¡Listo, Dabinia! ¡Venga, llora! ¡Está llorando! ¡Qué mentirosa! ¡Llávame, Dabinia! ¡La cámara no dice eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El momento está aquí. ¡Ya! ¡Tonta! ¡Eres una cabrona! No sé. ¿Verdad, Maja? Ahora lo sabes tú. Te odio. No sé. ¡Ay, que lloro! Esos son falsas y no os lo creáis. ¡Tonta! ¡Oh, qué bonito! ¡Pero mira el más divertido! El nuestro. El nuestro ha sido el mejor. El nuestro ha sido el mejor. En este día lo siento. Y todavía está con rencores. No le hemos puesto cemento. No, mira. ¿Cómo se abre? No, le decimos tu regalo. Lo abre y se encuentra un martillo. Y dice, ¿qué es esto? Toma tu auténtico regalo. ¡Hijo de puta! Lo han hecho. Buena idea, ¿eh? No puede. Una cara pequeña. Porque está esperando. Está esperando a tu respuesta. A ver, lo que puede decir que no vale. Me he hecho. A ver, ¿cómo pensaba en regalártelo? Ya se lo puedo decir, ¿no? Sí. Ahora les voy a decir la gran idea de Time. ¿Qué tal? ¿Cómo querían regalarte esto? Vender ari en una taza. ¿Cómo le haces la entrada arriba? ¡Pobre ari, tío! No, pero tú pensarías que el regalo es estrella. Que lo veo. O sea, que... Ay. ¿Cómo que hago el marco? Sí. No, es un regalo, pero no. No, es el mortonio. Ahora dice, no, el marco es mí y se lo lleva. Es capaz, capaz. Es el mortonio. Ay, que lloro. ¿Y esto? Oh, Dios mío. Esa es la parte de atrás de él. Sí, lo sé, pero me encanta. Burra. Ve de burra. Es que está morrionada. No, es que después de tanto trabajo. Creo que no. Bueno, a mí no ha ganado músculo y eso. No hace manera gimnasio. Cabrón. Es que aún te salta la cara. Ya tiene manos de hierro. Te coge así. Te coge así. ¿Así? Sé que te ha encantado. Yo sabía que lo vas a poner igual. Sí, pero yo soy el que ha ido dando dinero. Despide la cámara. Venga. Mira, aquí hay aluminio. Pero tránsito de baño, tránsito de baño.